¿Qué es el impacto que tiene la inseguridad en la economía de la Ciudad de México? ¿Qué es el impacto que tiene la delincuencia sobre la actividad económica? De acuerdo con la encuesta nacional de victimización de empresas elaborada por el Inegi, tan solo en 2012, 4 de cada 10 establecimientos mercantiles en la ciudad sufrieron algún tipo de secuestro, extorsión o robo en sus establecimientos mercantiles. Fueron 165 mil negocios que generaron pérdidas en promedio de 46 mil 200 pesos por cada incidente. Si agregamos, a través de una simple multiplicación, el número de delitos con el promedio generado, podemos contabilizar que la inseguridad a la Ciudad de México le cuesta cerca de 10 mil millones de pesos. Además, en el mismo lapso, esos establecimientos mercantiles, asentados aquí en nuestra capital, tuvieron que gastar en seguridad no menos de 4 mil millones de pesos. Si sumamos ambas cifras, podemos cuantificar que el 6% del PIB de nuestra ciudad se pierde cada año debido a que el Estado no puede garantizar la seguridad de quienes crean riqueza formal y empleo en nuestra capital. Tal vez, de ahí podemos explicar que nuestra ciudad está creciendo a un ritmo menos acelerado que el resto de la Federación. Debido a que 14 mil millones de pesos al año, en vez de reintegrarse a la economía, en vez de que esos mismos recursos se utilizaran para crear más empleo, los estamos gastando ya sea en contratar seguridad privada, en instalar cámaras de seguridad, en poner electrificación en mallas y cercas, o en otros gastos que el empresario no debería de estar erogando si el Estado garantizara este mínimo servicio de seguridad pública. Resulta claro entonces que existe interés por parte del sector empresarial para colaborar con el gobierno, ya que ellos mismos están instalando cámaras de seguridad. Siendo así, Secretario, quiero preguntarle si existe algún tipo de colaboración entre su Secretaría y el sector privado para el mejoramiento de la seguridad de los establecimientos mercantiles asentados en la Ciudad de México. Por otro lado, uno de los esfuerzos más importantes en materia de seguridad de la Secretaría que usted dignamente encabeza es el programa Ciudad Segura, que consiste, como ya lo vimos, en la instalación de cámaras de vigilancia y es un programa, por más ambicioso, y que cuenta con un presupuesto suficiente como para poder poner realmente la lupa en las cifras que usted nos reporta, siendo este uno de los programas más ambicios de la Secretaría. Y también comparando nuestra ciudad con otras metrópolis del mundo y otros países, por ejemplo, en Singapur se ha avanzado en la conexión de cámaras de seguridad privadas, en la conexión con la red de seguridad pública de las ciudades. De esta manera, se ha logrado dar un golpe fuerte a la delincuencia, desincentivando el crimen en las calles. Y voy a dar un par de cifras, por ejemplo, tan solo en 2011 y en 2012, en promedio, se instalaron 78 mil cámaras en diferentes negocios y establecimientos mercantiles por parte de los privados. Esto es casi 10 veces más de lo que se tiene planteado por la Secretaría de instalar cámaras de vigilancia en las vías primarias y secundarias. La propuesta que hicimos en Acción Nacional hace tres meses fue un punto de acuerdo para solicitarle a usted, a través de su Secretaría, que llevara a cabo un programa de vinculación de esas cámaras privadas que ya el empresario tuvo que poner con recursos propios para poderlas vincular a la red que usted dirige. Sin embargo, los diputados de esta ciudad paraíso consideraron que esta propuesta no era de urgente y de resolución, que podemos esperar para instalar más cámaras de seguridad. Estas cámaras, al parecer, que hubieran sido un elemento importante para poder esclarecer delitos como el que pasó en el Bar Heaven, no urge. Pero aquí no nos mermamos y esta iniciativa la haremos también como una propuesta de ley. Entonces, en ese sentido, me pregunto al señor Secretario, ¿cómo usted, qué opinión le merece que las cámaras de seguridad privadas fueran conectadas al C4, que fueran conectadas a la red que usted tiene? No únicamente para tener siete mil cámaras más, sino para poder tener cerca de setenta y cinco mil cámaras más mínimo anualmente y de esta manera tener setenta y cinco mil ojos más en nuestra ciudad, vigilando que el crimen no se esparza por las calles, afectando a los ciudadanos capitalinos. Sería cuento, Secretario, sería cuento, Presidente. Gracias. Gracias, diputado Andrés Sánchez. Gracias, diputado Andrés Sánchez.